Con una oferta gastronómica, turismo de aventura y recreativo, así como una riqueza cultural milenaria, Mérida se encuentra preparada para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros durante el periodo vacacional de Semana Santa. Durante toda la semana se ofrecen actividades que van desde la visita a las pirámides de Chichen Itza, presentaciones de bailes tradicionales en los alrededores del Palacio Municipal, tours nocturnos, serenatas con música tradicional yucateca, videoproyecciones y bailes mexicanos y recorridos en bicicleta por los lugares más tradicionales de la región. Con información e imágenes de Oscar Pérez, corresponsal en Mérida, Notimex.